La artillería que tienen ellos, con Dani Moreno, con Purito y bueno, Ángel Vicioso, es decir, corredores y losada que trabajan exclusivamente para los dos líderes en este tipo de carreras que son sensacionales. Bueno, pues vaya reón que está pegando el pequeño de los cerrada para, bueno, luego ya supongo, dejar de trabajar o aguantar lo que pueda ya en el tremoyeno. Recordamos que son Valverde, Erbiti, Gadre, Gutiérrez, Cerrada, Inchausti y los dos Izaguirre, los que están aquí. Se va ahí junto con un ciclista, arranca y Colovnev para irse con ellos, va controlando, dejando hacer. Yo creo que es Copuá de Valencia y de Lovcar. Y el BMC, que bueno, que bien colocado va Gilbert, también con un equipazo del BMC. Bueno, como anduvo Van Aermaer también en Flandes y como anduvo en Abstel, Juan Antonio, es tremendo ese ciclista. Y en Rubén, Rubén anduvo muy bien también, o sea, es de elogiar. Habiendo disputado las cargas como Flandes y Rubén, como las disputó, estar así en Abstel... Ya no está hoy, ya está en el sofá. Menos mal, menos mal, no, pero bueno, recuerdo Tebstra un año también que anduvo muy bien en Abstel. Es difícil, pero bueno, hay corredores que, sobre todo los que viven en esa zona, que quieras que no... Es que en esa zona repasas las fichas de los ciclistas y te encuentras en cada pueblo, hay uno, hablábamos ahora de la segunda línea del Omega, ¿no?, con Van Spreiburg, con los demás ciclistas y es que, pues, pasan por pueblos y todos están en su zona. Es que es la zona de donde han crecido y han competido desde pequeños y visto carreras y a la vez son los pueblos de los grandes, ¿no? Gistel, Brakel, bueno, pues de los Musio, de los Van Pettenen y demás, ¿no? Exacto. Aparte, ellos, o sea, piensa que todo este mes que hay carreras todo por la zona, no es lo mismo que seas de un equipo extranjero, ¿no?, y que estés fuera y que te tengas que tirar fuera de casa, yo que sé, tres semanas seguidas, ¿no?, o viajando día sí, día no. Entonces, ellos, pues, digamos que la facilidad que tienen es que acaba la carrera, van a su casa, están dos días y vuelven al equipo de concentración, al hotel de concentración, ¿no? Entonces, se les hace mucho más ameno, la verdad. Bueno, estos ya se despiden, ¿eh?, porque no hay una fractura clara, pero el estiramiento es tremendo. Como aprovechen ahí ahora poco a poco a ir antes de que den paso a los coches, ¿no? Y, bueno, poco a la subida, la subida que hizo Jesús Serrada, que luego, bueno, contra la tocada, contra el corredor de Duyro, pero se ha roto un poco ahí la cabeza, se han metido por delante algunos de los favoritos. Vamos a ver ahora, quedan 23 kilómetros que daban desde el alto de Huí y a ver qué pasa, porque está pasando factura el ritmo con que se está corriendo, ¿eh? La media que sigue por encima de los 43 kilómetros por hora, aunque la tendencia es que, aunque lleguen todos juntos al pie de Huí, pero ese movimiento de Movistar indica que quiere Alejandro Valverde que se haga la carrera lo más dura posible. Sí, eso está claro, pero eso también beneficia ahí al resto de ciclistas. Silvio Gautier es, este chico que viene a Roland, Perane, el Eritreo, Coquard, Gautier, Kern, Kemener, Sicari y Angelo Tulic, ese nombre no es italiano, sino que es francés, y, bueno, Romén Sicari, que se ha dejado ver en algunas carreras, pero no parece que acabe de explotar y demostrar la calidad que demostró en su 23, y aquí vemos... Bueno, hablábamos de que tú sigues conservando una de las Colnago, ¿no?, de tu época en activo, casi de tu primera época en activo, y ahora es precisamente el Eurocar el que defiende el estandarte de Colnago en el pelotón profesional, aunque ahora, bueno, ocupado también por los patrocinios de las marcas estadounidenses, aunque son multinacionales, ¿no?, pero que se pueden permitir el lujo como Canon o como Trek de patrocinar equipos, y, bueno, la de cambios que ha habido también de un año a otro, porque fíjate tú, ¿eh?, el cambio que se ha vivido en los equipos en los que has estado en los últimos años, ¿no?, tanto Rabobank como Vacan Soleil, que han cambiado, el Marquez se llevaba toda la vida con ellos, y entre ellos ha habido el cambio de Cromos, ¿no?, el que llevaba toda la vida Colnago, luego Giant, y ahora ha pasado a llevar Bianchi, que es la última que llevaste tú en Vacan Soleil. Exacto, y muy atentos a... Bueno, Vacan Soleil, por desgracia, es que ha desaparecido, ¿no? Sí, sí, pero, no, sí que se cambia mucho de marcas, y, no sé, yo estoy, personalmente, estoy muy atento a mañana el anuncio de cara Specialized, con ese nuevo modelo de bicicleta de Cavendish, y la verdad, me tiene integrado, ¿por qué? Sabemos también que es mucho también el marketing, ¿no?, pero bueno. Sí, pero conociendo a Cavendish con lo que le gusta, él tiene mucho feeling con las bicis y los cuadros, y él, de hecho, la Bench, que ha sido al final un éxito de ventas y todo, una bici que va genial, fue lo que él quería, ¿no? Por el carril bici la ves con gente que le toca la barriga en el tubo, iban con su Benz contentos y digo, madre mía, ¿te irías más cómodo con otra? No, no, pero van tan contentos, claro. Está claro, no, yo, a ver, sí he quedado algunas pedalas con una y ese cuadro va muy bien, entonces, claro, que mejoren eso, yo creo que van a mejorar, irá por ahí la cosa, ¿no?, entonces, bueno, no sé, a ver con qué nos sorprenden mañana, yo creo que es bueno, ¿no?, antes, hace años, las bicis eran muy simples, ¿no?, o sea, había un tipo de cuadro y me acuerdo el look, en la época de Eduardo, cuando corrías, que sacaron aquel cuadro color plátano dinámico, que fue muy innovador y... Ese para carreteras malas, se te caían los empastes o los pendientes, los que lo llevasen, ¿no? Es que es verdad, ahora las carreteras son muy lisas, ¿no?, en mi época todavía había saltarinas y con los cuatros de ahora, y con las ruedas de tanto perfil, tan rígidas, se iría fatal en aquellos terrenos, ¿no?, yo creo que ahora las bicis están más diseñadas, sobre todo con ruedas y muy rígidas para este tipo de asfaltos, ¿no? Bueno, Cavendish lo que está es calentando las redes sociales, ¿no?, como dices tú, a ti te tiene Inalvis, pero está... De todas formas... Aunque yo no sé, Cavendish, bueno, tú les conoces bien a todos, ¿no?, allí en su casa lo tiene difícil ante Kittel, ¿eh?, en julio, para ser el primer Mayotte Amarillo. La verdad que sí, hay que hay... hay apuestas, y incluso el que esté metido en el mundo y yo las apuestas, a ver, a mí me lo han comentado, ¿eh?, que hay apuestas de que no va a ganar nada, yo creo que no, yo conociéndole creo que es un... mentalmente es una máquina y... y Kittel está muy fuerte, pero él no... Sí, pero mentalmente es una máquina, pero Kittel es en el Shell de Priest, en ese agosto de rueda, lo que ha dicho también en las carreras de Arabia, ¿no?, es que en una carrera que no es muy dura, es que Kittel es... pues es tremendo, ¿eh?, así que hay que ponerle dos pedalieres, dos cajas de pedalieres en vez de una, ¿eh? Hay varios corredores que son potentísimos, ¿no?, en cada época son duros. Bueno, y en París, lo que es Kittel también, claro. Sí. Bueno, mientras tanto, no desmerezcamos a estos dos, ¿eh? No. En esa planta de... Mira, y hablando de bicis, es curioso que... que el ciclista lituano del Garmin lleva supuestamente la... tú que también te gustan mucho las bicis y estás atento con tus amigos de tiendas ahí en Barcelona, lleva de Cervelo el modelo que es, diríamos, escalador, no el rodador que empieza por... por R, ¿s, no?, sino que empieza por S para ser un rodador él, ¿no? Sí, sí, a ver, aparte, Navarrauska es un corredor que suele usar el otro modelo de Cervelo, pero, pero bueno, hoy en día, yo creo que para este tipo de carrera, si era elegido ese modelo es porque va mejor. Será un pelín más ligera y siempre te mueves mejor, ¿no?, en estos recorridos tan... Exacto. ...con esas subidas ahí, con tanto porcentaje y, bueno, al final... Sí que notas ahí que a la hora de ponerte de pie y arrancar de cuesta arriba, una bici ligerita, sí que se notan, a lo mejor como estas que decías cuando salieron en la once, aquellas platas, ¿no?, que parecían de cuadros de los de Contralorio, de los de ahora, ¿no? Bueno, sigue habiendo... Sí. Por ahí ahora escotizadas como vintage esas bicis. Bueno, Angelito Vicioso, ganando su jornal, ¿eh? Ahí está el maño. Sí, sí, no. Pues había atacado Román Sicar, cogieron ya a Gautier y no sabemos ahora, pero bueno, se iba a tope por detrás el control de Catusa, es decir, que es muy difícil ahora en este tramo que se pueda ir nadie y menos en solitario. Y, bueno, pues ahora el control de Catusa, también ahí está Astana con Nibali, que viene aquí, bueno, pues con un equipo muy bueno también, muy completo. Viene con Gasparotto, con Fulsan, con Kanger y también está Vestra, un proveedor que conoce muy bien todas estas zonas también. Es otro pedazo de... Que es el que va tirando ahora, además. Pero es que como hay ahí ahora el Catusa, bueno, nos ha apuntado ahora en Twitter un bien seguidor de varios deportes, Ignacio Sanz, el tema de los discos de las manetas con algunas marcas, que es que no haya sido que una marca especial y otra haya retirado los modelos, que es un tema de RAM, ¿no? Que han hecho un recaling con el tema de los frenos, no de los frenos de discos, sino de las manetas hidráulicas. ¿Has probado tú los dos sistemas, tanto el de zapata con mando hidráulico como de por sí discos? No, no he probado. Sí que he probado el tacto de... Te gano, entonces. No, no he probado. Tampoco me atrae mucho, ¿eh? O sea, de momento, no sé, yo no he tenido problemas con la bici de pensar que no frenase No se toque con frenar, vamos a ver, y Eduardo lo sabe, con pista de aluminio, con el de carbono es diferente, con pista de aluminio es imbatible. Yo, por ejemplo, sí que me hubiera gustado, en mi época, corriendo, compitiendo, yo para hacer cicloturismo me da igual, porque cuando llueve no voy a salir. Y las bajadas despacito, ¿no? Que frene o no la bici con lluvia, pero cuando estás corriendo y estás con lluvia en un puerto de estos que, tipo al turquino, yo me acuerdo de un año que Mosser iba delante de mí y tocabas el freno y el Mosser bajaba, vamos, como un cañón, y no paraba la bici, la curva y no paraba y no paraba y tú ya juntabas las manetas con el manillar y que no paraba aquello y a última hora paraba. Qué miedo. Y así una curva detrás de otra, dices, eso con el freno de disco no te pasaría. El freno de disco, por ejemplo, en un puerto tipo Stelvio, por decir, en un puerto de 30 glándulos, si al final frenar va a frenar, tienes la misma potencia, pero con un dedito, como pasa con las bicis de montaña, con los discos, lo controlas todo con un dedito y acabas menos cansado de muñecas y de todo. Es que con el agua, primero, cuando limpia la llanta, da dos vueltas la rueda. Como vayas a tope bajando, que ya te habrá tocado a ti también alguna vez, y que ves que no para la bici es como decir, es que, y luego, claro, depende, ¿no? También los materiales, y yo estoy hablando de llantas de aluminio que había en aquella época, no estoy hablando de carbono, que todavía con agua, pues, también son también complicadas, ¿no? También lo sé yo por experiencia reciente. Os recomiendo a los que nos escuchéis que tengáis, que ya sabéis que se usan zapatas especiales para la llanta de carbono, de vez en cuando pasarle la lija, ¿eh? Porque va perdiendo propiedades y aunque pierda un poquito de material con la lija, mínimo, pero pasarle una lija finita y dejarlo de nuevo con otro colorcillo, porque se quedan como muy negras, y dejarle con el colorcillo original, porque frenará mucho mejor, evidentemente, claro, sabe el que tiene llantas de carbono, que se va a gastar una pasta no solo al comprarlas en las llantas, sino el gasto de zapatas es mucho mayor que las de aluminio. Y el disco para el carbono, pues, te hace que sean eternas las llantas. Ah, eso sí, claro, las llantas en carretera. Es muchas ventajas el disco para las ruedas. O en bici de montaña, así que se la van a usar mucho mejor llantas de carbono al... Yo soy un forojo del disco, lo que pasa es que, de momento, la UCI no lo permite en carretera y, bueno, todo se andará. Lo que yo he probado, o lo llevan todos o no lo llevan ninguno, porque tú tienes una capacidad de frenada que no llevan los de alrededor y se puede liar ahí una gorda, ¿eh? Vas bajando un puerto y entras en una curva cuatro a la vez, como pasa ahora en las motos, ¿no? Y el que lleva el disco es diferente y puede provocar... Claro, sobre todo con agua. Con agua, así que si uno le frena la bici y a otros no, pues, sería un caos, ¿no? Pero, desde luego, de momento no están permitidas, que el debate no... Pero, bueno, cada vez más marcas, incluso Colnago, que dice Juan Antonio, que está usando el ahora una, tiene ya modelos con disco y muchas otras más marcas. Y hay varios, ¿no? Hay varios fabricantes que están ya. Y luego, aparte, el propio mando hidráulico, pero con freno a la llanta. El debate de muchos ciclistas con los que yo he hablado, incluso profesionales, es por... Dicen por el riesgo del disco en una caída, pero es que por esa regla de tres el plato también te lo puedes clavar. Es decir, que las manetas, ¿no? Son puñales. Y hasta las aristas del casco, ¿no? Pero, bueno. Pero, bueno, yo creo que tampoco es... Yo veo más peligro. Antonio con la lija, lijando la llanta, que... No, la llanta no, la zapata, la zapata. La zapata, vale, vale. No, la zapata tienes que ligar un poquito para que recobre el color original, porque se va quedando negra de... Eso sí. Eso sí, y ves, y cuando, no, lijando la llanta no... La zapata, cuando ya frena el hierro hay que cambiarla. Eso está claro. Cuando ya frena el hierro... No, el hierro no, cuando ya los surcos que tiene ya han desaparecido, y eso hay que vigilarlo a diario. Bueno, como digo, hay que vigilar los cortes de... También consejos para usuarios, los cortes de... Que hay en la cubierta y quitarlos, ¿eh? Bueno, purito demasiado atrás, lo que pasa que ya no son 180 ciclistas, los que hay ya son menos, pero, bueno, los cortes en la cubierta hay que vigilarlos y quitar las chinitas y los cristalitos. Bueno, pasa también el equipo mega, ¿eh? Que, bueno, es que, claro, Kiatowski... Kiatowski es un polivalente, ¿eh? No vale para Rube, pero vale para casi todo lo demás, ¿eh? Sí, sí, no, y Lotto también ahí vemos con... Bueno, con Van Eder, lo que pasa que Van Eder es un... Alguien que, si llega solo queda segundo. El otro día le dejaron ahí, hizo segundo, pero es un corredor que es poco... Para ganarlo tiene muy, muy difícil. Se tienen que dar muchas circunstancias para que, siendo un súper corredor y fortísimo, pueda ganar Van Eder algo, ¿no? No, sí, yo, a ver, yo aquí veo positivo purito, ¿no? Que la duda es salir y ahí yo creo que le estará contento, que va ahí tranquilo, detrás de este grupo, sabe que esa guerra de momento no va con él, tiene su equipo trabajando y, no sé, igual en la última subida lo vemos ahí haciendo el trabajo esperado para Dani. Se va a entrar al penúltimo Cota, ¿eh? La de Erev. La de Erev, que se ha subido antes, pero antes se seguía recto a otro bucle más largo y ahora se queda a la derecha. Bueno, Van Eder ganó el plato de Beir en el Tour del 2011, eso no olvidemos y este año, bueno, pues segundo en la Amster, que eso ya es sensacional. Bueno, pero aquí no podemos comparar los puertos largos con este tipo de subidas. Aquí lo puede hacer un corredor que no sea escalador, pero que tenga una potencia extraordinaria, incluso rapidez. Por ejemplo, lo que hizo Samuel el otro día, no sé si lo intentará repetir, el fogonazo que pegó ahí, que desarboló a Gerrans y algún otro, abajo del Cauber, lo puede intentar, por ejemplo, con los Neboy, para que luego rematen los otros dos, ¿no? Lo que pasa es que esta subida es muy diferente, es muchísimo más dura, ¿no? La otra es para corredores, a lo mejor, incluso de peso, ¿no? El Cauber, porque se sube con un plato grande y aquí no. Aquí van a tener que quitar plato y luego utilizar un desarrollo, a lo mejor, más duro, ¿no? El que pueda, el que sea ligerito. Por ejemplo, el que no está es Gerrans hoy, ¿eh? Borica con Malvasini, Clark, Meyer, los dos, Christian y Cameron, bueno, había otro, Travis Meyer, ¿no? Es Christian y Meyer, no son hermanos, Santa Romita, Benin y los que son hermanos, los jovencitos británicos Yates, que bueno, uno de ellos ya en el País Vasco demostró su calidad y su polivalencia. A estos hay que hacerles un monumento, ¿eh? Bueno, es que cómo están aguantando, ¿eh? Es que Navarrauska... Joder, cómo ha rodado, y no tiran la toalla, es que les llevan ahí 20 segundos y no dicen, venga, ya, nos dejamos coger. A mí personalmente es un corredor que me encanta, o sea, Navarrauska, bueno, te puedes tener para lo que quieras. Y yo no entiendo cómo no se centra más en Flandes y Rubén, porque sabe correr en ese tipo de carreras, grandísimo rodador, y se centra más en esas carreras, pero bueno. Y qué gran trabajo haciendo ahí, porque luego, bueno, pues tenemos a Daniel Martín o a Tom Gilles Slachter, que ya en la parisniza demostró su calidad. Wegman, aunque este ya está a lo mejor lejos de sus mejores prestaciones, pero un corredor con mucha punta de velocidad también para finales así, pero ojo a Slachter y a Daniel Martín, aunque no es el mismo Daniel Martín de la temporada pasada. Vemos cómo va evolucionando la temporada. Bueno, esta subida, que es la penúltima, tiene 2,2 kilómetros a casi 6% de media. O sea, pupa, ¿eh? Un paracuellos o un garabitas, que claro, te lo suben a 35 y te han dejado tieso. Esta es larguita, larguita, ¿no? Una cuota que ya con kilómetros en las piernas, 190 prácticamente. Bueno, mira, 200, ¿eh? Bueno, ahí está el perrito piloto, ¿eh? Esta clásica en su día tuvo 250, ¿eh? Bueno, claro, antes de empezar lo de la Copa del Mundo y los monumentos que dijeron que las que estaban en tres semanas no podían pasar de 200, bueno, una cosa así, ¿no? Bueno, decía lo del perrito piloto por cómo va moviendo siempre el cuello y Colón Neve es el que se coloca ahí a rueda. Sí, iba tirando los Sala antes y, pero bueno, se movía todo. El Cofidis que tiene aquí a Dani Navarro y a Maté dentro de los españoles. Maté que anduvo muy bien en Cataluña, la verdad. Y luego otros españoles que están en, por ejemplo, David López con el Sky, que solo ha traído a seis ciclistas. Bueno, les han traído en el express, ¿no? De Canarias y de vuelta casi, ¿no? Después de Canarias, después de la contra de Canarias. Bueno, está Samuel con el BMC, también de cristales españoles, sensacional lo que hizo el otro día. Y Rafa Valls, Lampre, compañero tuyo, ¿no? Bueno, y ojo también, ¿eh? Y Bacán Soleil, ¿no? Las opciones que pueda tener el Lampre con el campeón del mundo y también con Cúnago, claro. Yo volviendo a lo de Sky, ostras, yo lo siento, pero una carrera como la flecha balada, un equipo así no puede traerse. Me parece una falta de respeto, ¿no? No, o sea, es que un equipo con la de corredores que tienen y se atraer aquí a seis y un poco por obligaciones como... No sé, yo no lo comparto mucho. Rory Silverland. Te lleva ya unos cuantos kilómetros hechos. Sí. Ahí ya de los veteranos. Quedándose... No, y es que aquí la carrera va ya a tope. Y Lozada, que ha estado trabajando antes, ahora ya, pues también, tranquilidad. Y a ver, cada uno tiene su visión. Mira, ahí se está quedando, ¿eh? Cómo ha sido llegar el pelotón Iván Hecke, que... Pero bueno, el chavo para él. Y bueno, allá va Colomnev, movimiento también ahí de AG2R. No había dado la cara hasta el momento. Luego tienen la baza de Betancur, aunque luego perdió un poquito de gas después de esos triunfos. Sutherland que es del 82, el de Canberra, que no sé si llegó a coincidir contigo en el Rabobank, pero por poquito, ¿no? Por poco. De la cantera de Rabobank y un año luego ya en el equipo profesional. Exacto. Estuvo un profesional un año y de hecho, bueno, dio positivo, pero fue un caso muy, muy raro, ¿no? Porque fue un correr muy joven, una sustancia... Es que no me acuerdo muy bien. Sí, le apartaron de Rabobank y luego ya volvió en América. Sí, estuvo en América corriendo y ahora ha vuelto el año pasado y ya volvió a Europa aquí. Pero recuerdo en todo el equipo se recordaba como... O sea, todo el mundo hablaba muy bien de él, y todo el mundo estaba pues muy... No sé, por lo que había pasado como que no se entendía mucho. Vaya trabajo que está haciendo vicioso, ¿eh? Ahora cuando están arrancando aquí para los que no tienen muchas opciones a la hora de llegar. Y al que se ha metido delante es Tim Wellens, que es otro valiente, ¿eh? El chaval no conoce el miedo desde... Es Colón, ¿eh? Es Colón, ¿eh? Sí, Colón, ¿eh? Y Tim Wellens, que es el tío, vamos, ¿eh? No... Se meten en todos los fregados y ya le llegará, ¿eh? Ya coronado. Aquí no te das cuenta de cómo... Recordamos que el Omega, además de Kiatowski, Backelans, Brambila, Golas, Powells, Poels, Serri y Carlitos Verona, que hablábamos con él el domingo. Verona que va a hacer esta y la del domingo. El lunes viajó al... Vale, esto... Hay que decir que en cada cota hay 250 euros para el primero, ¿eh? Que no lo se piensa, ¿no? Pero cerveza. Que al final van sumando, ¿no? Para el equipo... Se quedaba... Y luego al final... ...viene bien, ¿no? Juan Antonio... Todos sumando. Todos suman un poquito. Sí, sí. En cada cota 250 euros es solo para el primero. Y luego una clásica que hay 16.000 euros para el primer clasificado, 8.000 y 4.000, segundo y tercero. Y es curioso como en la Paris-Roubaix y Flandes que son 30.000 euros, ¿eh? El premio... Bueno, ojo que envuelve. Tremendo, tremendo lo de Radin. Tremendo, Radita, el pequeño. ¿Cómo pensábamos que en el segundo... Bueno, pensaba yo en el segundo paso por Hui. Había gastado ya toda su fuerza. Ha estado unos cuantos kilómetros ahí a rueda. Sí, fue el que lanzó la pierna encima. Y este es el sprint. Sí, sí. Me llamaba la atención, por cierto, lo bien que se defendía en flamenco Filiu Gilbert, ¿no? Para ser de la otra zona con esas grandes diferencias que hay en Bélgica, que son presidentes dos países bajo la misma bandera, pero hablaba bien flamenco, ¿no? Para ser el francófono. Sí, no, él siempre... Bueno, yo lo recuerdo haber hablado, escucharlo en flamenco muchas veces. No es de... No es de la zona igual más francófona y bueno, es de estos belgas también que habla flamenco. Sí, sí. Y Bonen, ¿frances habla? Sí, 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 perfecto también. Bonen habla de todo. Sí, bueno, como estuvo tanto tiempo en Mónaco. Y ahí tenemos, ¿eh? Errada, sensacional. Van ahora por cemento, no van por asfalto. Ahí tenéis la raya de dilatación. Aunque, bueno, tendrá un poquito de brea para que no se te huele ahí la rueda. Aunque, bueno, es... Aunque bonita la imagen con los colores, ¿eh? Sí, sí. En primavera está el campo precioso. Arrado y plantado. Una de las características, por ejemplo, de la Amstel del otro día es sobre todo la estrechez de las carreteras porque hoy son un pelín más anchas, ¿no? Hoy son como más normales, pero la Amstel es, vamos, tremendo. Es un... El día Alejandro Valverde que son ratoneras, ¿no? Las carreteras. Aparte, allí en la Amstel, en Holanda, precisamente hay un montón de pilones, de badenes. Está como demasiado urbanizado, ¿no? Para... Demasiado bonito para lo que es la urbanización. Y esto, no. Estas son carreteras normales. Entonces, para el ciclista yo creo que es mejor. Yo prefiero rodar en toda esta zona que en la zona cercana de la Amstel, ¿no? Porque en Holanda el urbanismo, o sea, el mobiliar urbano que se suele llamar es demasiado. Y por mucho que quiten cosas es peligrosísimo. Con esos reductores de velocidad que son estrechamientos ambos lados de la calzada quedan a veces como vayas un poco... Bueno, el cambio... A vería... Uy, el mal acento. Eso ya tiene poco remedio, ¿eh? Sí, no. Se ha roto de atrás. Es que el plato va bien engranado y en los hadas se le ha dado la vuelta al cambio, ¿eh? Sí. Se le ha dado la vuelta al cambio. Algún lío habrá hecho ahí pero, bueno, es mal que están las patillas de aluminio que las quitas y no te has cargado el cuadro. Ojo que se mueve por ahí parece un FD. Ahora sí es vicioso, ¿no? En cabeza, ¿no? Por la forma de tralear el maño... Bueno, bueno, pues arranca ahí un FD. Como se estaba preparando... Pero se va tan deprisa que es difícil aquí coger 20 metros, ¿eh? El veterano Federico va abriendo el plantel por dorsales y lo cierra Beikkanen a quien siempre se identifica con su mayor campeón de Finlandia casi todos los años. ¡Buf! Que Pupa está haciendo esto aunque no es cota puntuable pero ha salido con demasiada alegría pero ahí se ve al fondo lo que veíamos antes el sembrado y el... Menudo desnivel. ¡Madre mía! Menudo desnivel aquí. Menudo muraco, ¿eh? Este ni puntual ni nada. Por aquí no han pasado, ¿eh? Porque este es el ramal que enlaza el anterior ascensión con... con Uy. Y ahora tienen que bajar, claro. Después de esto para estar de nuevo al nivel del río. Sí, pero ahí vicioso Angelito vemos como... Ahí vemos la veteranía, ¿no? Como él sigue su ritmo él sabe que él a ese ritmo llega hasta arriba tranquilamente y que el otro pues le va a sacar los metros que le está sacando, ¿no? Otro corredor o alguien más joven que esté contrando la carrera se hubiera cebado, ¿no? Pero... Pero vicioso vemos ahí que ese trabajo lo ha hecho un montón de veces y que está llevando el ritmo perfecto, ¿no? El pelotón sigue estirado y... y él encabeza. Y es lo que es saber trabajar, ¿no? Porque saben que después van a tener que seguir hasta... Hasta prácticamente el inicio del muro y tiene varios compañeros y ahí le queda alguno más para trabajar y tienen que dejar que aunque se vaya a unos metros su trabajo va a ser ahí, seguir dándole ritmo a la carrera haya o no un corredor por delante por lo tanto lo que tú dices la veteranía de saber hacerlo, ¿no? A un ritmo donde no te adelanten los de atrás pero que tampoco se te vaya demasiado el de adelante, ¿no? Y mantengas la inercia de la carrera. Lo que estamos es en una situación como... como el Cauver, ¿eh? Sí, como el Amster. O sea, los gallos juntos para la ascensión final recordemos que están ahí en la ribera del Mosa unos kilómetros hacia la derecha está Anns donde la Lieja y unos kilómetros hacia la izquierda hacia el oeste está Namur siguiendo el río luego ya pasará por Charleroy y otros sitios para llegarlo ya a la desembocadura. Estamos, pues eso no ha habido sorpresa se va a llegar yo creo que todos juntos al pie del muro y los favoritos pues los de los de que hemos cantado desde el principio desde Giver que está muy en forma le dimos el otro día pero también hay que tener en cuenta a Dani que ha sido Dani Moreno el último ganador a Purito luego también a Valverde y sobre todo los máximos favoritos también contar con los que hicieron puesto el año pasado como Betancourt y si siguen en Mossack llega a Maastricht porque desemboca ahí justo en el delta del Rhin a la vez que el Rhin en el mar del norte sí, ahí en Maastricht hay un montón de canales pasando por eso por Namur Andén Huy Serén Lieja Maastricht todas localidades y Rotterdam que también ya es famosa por el turismo con esta nueva carrera que han inventado la de los dos puertos de Holanda de Holanda y Bélgica de Abanicos allí ahí es para estar todo el día agarrado en el buitre bueno, mientras tanto FDG que lo ha probado y por lo tanto le ha salido ahí a Anthony Roo no, o sea Jeremy Roy perdón Jeremy Roy iba con unos metros yo creo que no ahora en la bajada se abre un poquito la distancia pero no es demasiado la ventaja que lleva porque no se está parando ya está bajando al río de nuevo claro, vamos a atrás se va igual de rápido y bueno aquí aunque llegues con 100 metros de ventaja sí que te das con el muro de verdad porque el ganador está en el pelotón el que menos haya trabajado y dentro de los favoritos es la arrancada final que es bestial que se hace eterna ese kilómetro 300 es decir que se puede arrancar muy fuerte abajo pero tienes que calcular bien de no venirte en ningún momento abajo poder coronar porque como te falten 200 metros que ya no puedas más te pasan todos la verdad que sí yo voy a apostar por el verde hoy yo no veo ahí está bien colocado ahí detrás de Purito y de Dani Moreno y lleva un año muy bueno yo creo que sí la gente dice hombre cómo arrasaba en Andalucía y en otras carreras luego ya con los gallos no lo ha hecho tanto pero claro que Valverde todos los días sale a ganar no sale como Gilbert que hay otras carreras que ha ido a conservar luego ya en la Brabanzona le salió y además se pegó una buena prensa en su itario tratando de enlazar una fuga que luego tampoco le valió ese esfuerzo pero pudo ganar y en cambio Valverde pues es que imperdible que se pone es para ganar bueno también como ha hecho Alberto Contador a principio de temporada un contador que bueno quedan 4 kilómetros ya hablaremos otro día pero ya lo decíamos yo todavía que hasta Cantabria con la marcha de su nombre no se va a volver a poner un dorsal aunque no sea una carrera aunque ese día no sé si él se pondrá dorsal o no pero es que hasta las carreras ya de junio pretour no va a volver a competir va a estar todo el mes mediados de abril y final de mayo y todo mayo sin competir pero pegándose en los entrenamientos que mejor no estar cerca no, sí ayer precisamente hablaba con Steven De Jong que es bueno su preparador ahora sí y un poco me estuvo comentando lo que iba a hacer y está muy tranquilo yo creo que claro es el único corredor así favorito para el Tour que le está yendo todo perfecto entonces eso eso es una ventaja cuando llegas al primer parón de la temporada que le ha hecho ahora 5 días de parón y volver a planificar todo para el Tour es que vas con una tranquilidad que ahora mismo yo creo que eso lo ha gozado ya tiene los deberes hechos ya ha superado también pues hoy caída bueno, bueno, bueno a Montaner Arrastrón además contra el Bordillo y ha sido bastante delante vemos ahí a Ruy Costa que ha dejado de pedalear y este casi y algún gallo le puede haber pillado ha sido un lampre no sé quién es que se ha cruzado pues como el otro día el cruce que hubo ahí en el salto del Bordillo Peter Winning y Cúnigo puede ser por la planta y Cúnigo sí sí, pues se ha cruzado ahí claro, se ha cruzado porque a alguno le ha tocado el efecto onda expansiva como veíamos el otro día cuando el propio Holston tiraba a Cancelara cuando hacía el saltito lateral en la acera bueno, Purito Purito, Purito Purito otra vez Joaquín Rodríguez fuera Frank Sleck bueno, pues estos ya no pueden enlazar Joaquín esperemos que si tenía algún tipo de contusión costal o lo que sea no se le pueda reproducir de cara a la Lieja porque eso ya sabemos todos que es dolorosísimo hasta para reírte vamos pues a Rui Costa le venían derecho Cúnigo pero lo ha esquivado ha podido esquivarle pero bueno, Purito y alguno no bueno, pues están ya ahí en la ribera del del Mosa con los lotos en la punta pero ojo que a diferencia de como decías antes de los muros con adoquinado aquí te puedes permitir el lujo en un muro tan largo de entrar el 15 o el 20 que puedes recuperar si vas regulando fuerzas y lo das todo en el momento de la verdad porque en otros como entras del top 5 vas vendido pero aquí puedes bueno, te puedes permitir lujo si eres Valverde, Gilberto o Ani o yo no bueno, Betancourt bien colocado va a intentar ahí entrar fenomenal con su equipo el AC2R que le ha llevado bien frase importante bueno, frase determinante la que ha dicho Joaquín Rodríguez en la previa en la entrevista para mí es el kilómetro más largo de toda la temporada pasa infinidad de cosas en ese kilómetro crees que vas bien que vas mal que vas a ganar que vas a perder que a lo mejor vas a perder y luego ganas que uno arranca y luego resulta que se funde se ha visto muchos años por ejemplo no sé si os acordáis Igor Antón arrancó un año lo tenía lo tenía estaba solo y a falta de 200 metros es que ya no podía dar pedales y ahí le pasaron es decir que es un muro engañoso que encuentras muy bien pero claro se hace al al mil por mil aquí no se hace al 100% es tremendo ha habido incluso un corte ahí ahí vemos con el 2 tratando de meter el corte de Jean Paolo Caruso ahí está Valverde aquí tampoco ya te hace falta muchos compañeros de equipo no está todo lanzado ya se ha entrado en el último kilómetro se quitaba ahí Ángel Vicioso ya y ojo Gilbert que va hablando de Gilbert no demasiado bien colocado pero poco a poco para recolocar vuelve a arrancar ahí AG2R Caruso y Colomneva ahí en la punta estas arrancadas son las que luego el fogonazo el fogonazo Daniel Martínez Lácter el que remonta por ahí no vemos a ningún BMC bueno de momento queda todo lo más duro de la subida cuando viene todo esa asfixia que te viene Valverde bueno va ahí segundo segundo ahora del pelotón tercero de la carrera Colomneva y Caruso haciendo el trabajo para luego la arrancada de de Dani Moreno y a ver ahí está Dani Moreno y ahí pasa Gilbert se le reconoce también por la bocamanga Arcoiris y el que no esté aquí ya ha pasado un Izaguirre va listo bueno ya el que iba fugado ya no puede más ahí se quedó bueno y viene Molema también parece ahí ¿no? sí bueno viene primero la nariz y luego al rato pasa él dicho con cariño Kiatowski también ahí va ahí va la nariz de Molema ahí va la nariz de Molema este cruza la meta este cruza la meta Vauke Molema a redondo el sudamericano el latino se va colocando ahí muy bien pues Valverde cómo va con el freno echado ¿eh? cómo va el bala ahí va ahí va y viene también ahí va a arrancar parece a redondo está muy bien el colombiano del trek sí venga otra cámara por delante por favor no se va nadie Gilbert Gilbert no Gilbert no Gilbert es el último el que va ahí Kiatowski Kiatowski a redondo Tapuma Nibali también aparece ahí pegado a los palos yo creo que va Kiatowski que el arma pedaleando Atapuma Valverde se ha quedado muy enterrado Atapuma va haciendo unas cosas rarísimas ahí ahí va Kiatowski agarraba abajo viene un Garminé muy fuerte que puede ser Slatter y Dani Moreno más duro Kiatowski Kiatowski ha ganado abajo Kiatowski Daniel Martín ahí viene Valverde que va a reaccionar ahí viene Valverde es el momento bala que va que va que va que va ahí va la bala que se va que se va que se va imperiando Valverde ya no le paran ni los hombres de Harrelson a Alejandro Valverde que se va para allá increíble a Alejandro Valverde que va a ganar que bien ha regulado hoy todo lo que podíamos haber dicho de malas tácticas de Valverde queda lavado hoy ha ganado a lo campeón midiendo el esfuerzo solo ha dado un estacazo y ha sido el bueno que bueno como ha calculado de bien sin ponerse nervioso sabía que estaba muy fuerte y tremenda exhibición de Alejandro que bien cabeza fría la de Valverde cabeza fría la de Valverde teniendo las piernas más calientes ha tenido la cabeza más fría para arrasar fíjate a Redondo donde ha acabado es que iba haciendo una cosa rarísima y venía en cabeza y ese trozo final es que es tremendo donde Alejandro ha ido arrancando sin precipitarse ha dejado a Molema o a la nariz como decía Antonio y ahí es que ha estado delante en todo el muro se ha movido se ha estado aguantando medio muro se tira encima que bueno que bonita imagen aquí la felicitación el triunfo para todo el equipo porque al final trabajan todos desde los masajistas mecánicos compañeros y es una alegría tremenda que bueno esta carrera no la había ganado nunca y vamos otro otro no es un monumento si si no la ganó así es verdad en 2006 el año que ganó luego la flecha y el año siguiente es segundo y segundo tremendo pero mira intratable ahí es que la aceleración suya aquí es es que se ha aguantado ha aguantado la arrancada hasta que que movieran ficha los demás la movió Kiatowski la movió Dan Martin y dijo pues sois pan comido para mi y es que parece que no le ha costado vamos con lo difícil que es ganar aquí si si y Gilbert pues o no ha querido o no ha podido pero se le ha visto muy atrás es que no ha hecho ni amago mira que podio si tremendo una pena que no haya estado ahí Dani Moreno con la caída de Purito nueva victoria española pero no con un nuevo ciclista es el primer español que se coloca con dos victorias aquí ahora volvemos lo que es que no hay